...para señoritas. El segundo apellido de Kenita Larraín es... Es... No lo digan ahora, escuchen las opciones. Opción A, Calderón. Opción B, Díaz. Opción C, Acevedo. Y opción D, Errazio. Oye, pero... Cuatro apellidos, solo uno es correcto. ¿Cuál es el segundo apellido de Kenita Larraín? Ustedes, Chicuelo, tienen su respuesta. ¿Están nerviosos? Pero no sé, yo sé quién se metió con quién. Esos son los cabines que cachan. Ya. No saben nada. Información farandulera. Opinólogos que manejan la información de farándula. A la cuenta de tres. Ustedes me dan su respuesta. Uno, dos y... Tres. ¿Qué? Es un agua. ¡Qué mierda! ¡Qué finitista de basura! Respuesta definitiva, Boguito. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva, Sergio. Definitiva. Definitiva. Señor director. Salud a las dos. Conozcamos la respuesta. Calderón. Es calma para que el Calderón, que Kenita Larraín... No tenga su mismo apellido. Ah, es calma. Es un karma. Oh, mira qué bueno. Es un karma. Lo pasa pésimo porque Kenita tiene su apellido. Estoy súper mal. ¿Qué pasó, Sergio? Estoy súper mal. Yo todavía creía que ella tenía algo de fineza. Pensé que le quedaba algo, que tenía la apellido. Lo la arraí. Sí, pero pensé que era un puntito más. Ahora me calza todo. Ahora entiendo la conexión y por qué se parecen tanto estos personajes. No venga de la gargandoña acá. ¿Cómo va el puntaje? Eso. ¿Con cuánto está ganando? ¿Alguien lo está contando? ¿Alguien ha dado la cuenta? Yo todo esto gana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Alguien está buena? Perfecto, también. Mami, ¿voy ganando o no? Vamos a continuar. ¿Voy ganando? ¿Voy ganando? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, va ganando. Silencio, por favor. Silencio, si no los vamos a descalificar por chúcaros. No saltamos la ocho. Ya no está. Muchas gracias.